La entrevista del día es presentada por Coconut Point Honda. Y seguimos en The Latinos porque vamos a hablar de los artículos que usted puede encontrar en The Latinos Magazine y vamos a hacer contacto de inmediato vía Skype con Lenín Torres. Él es psicoterapeuta y además articulista. Ya ha escrito un artículo muy interesante que se llama De la soltería al matrimonio. Bienvenido a The Latinos, Lenín. Bueno, gracias, sí. Muy amable por la invitación. De verdad que para mí es un orgullo y una honra de poder pertenecer a su equipo de Latinos Magazine. Lenín, dicen por ahí que cuando se casa la pareja, la mujer espera que el hombre cambie y el hombre espera que la mujer no cambie y siempre ocurre todo lo contrario. ¿Cómo explicar eso? Sí, bueno, en referencia al artículo y bueno, la pregunta que me acaba de hacer que está muy relacionada, realmente, bueno, quiero apoyarte en ese punto, ¿no? Porque la mayoría de las veces los seres humanos nos casamos con unas expectativas y realmente en la medida que va pasando el tiempo, pues nos vamos dando cuenta que simplemente esas expectativas que yo tenía la mayoría de las veces no se cumplen y no se cumplen simplemente porque son expectativas. Yo de verdad que hago referencia y como parejólogo que trabajo en el tema de la pareja, ¿ok? Siempre digo a las personas que no esperen nada de esas personas con quienes han adquirido matrimonio o las cuales están emparejados, porque simplemente para vivir en una relación de pareja no se necesita hacer un matrimonio, porque eso yo creo que es algo muy personal, es una decisión muy personal, donde las dos personas tienen que estar de acuerdo, porque si no están de acuerdo, la mayoría de las veces entonces eso termina fracturándose. Ahora bien, en ese tema tan importante que es una transición de lo que es de la soltería al matrimonio, tanto la mujer como el hombre en este punto, bueno, lo hablamos en el artículo, lo hablamos en relación a la mujer, pero también quiero hacer énfasis en relación al hombre, a los dos, porque ambos son importantes, ¿y por qué es importante saber? Porque cuando estamos en esa transición de la soltería al matrimonio, tenemos que hacer énfasis o tenemos que hacer hincapié, y ese hincapié tiene que ser resaltante de que van a suceder cambios, como todo ser humano, como toda etapa del ser humano, siempre van a ocurrir cambios significativos. ¿Por qué? Porque lo que antes se hacía desde la soltería, ya en el matrimonio no se puede hacer porque los objetivos cambian, las metas cambian, el modo de convivir cambia, y por supuesto hay metas específicas, hay puntos específicos, hay puntos de encuentro que es lo que mueve la relación de pareja como tal. Ya que si en una relación de pareja no existe ese punto de concentración o ese punto común, realmente no puede haber sentido de pareja, ¿ok? Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando vamos a tomar esa gran decisión o esa decisión tan importante, primero hay que saber que tengo que pasar por un duelo y tengo que vivir el duelo de la soltería. ¿Por qué? Porque una vez que tú vives ese duelo, realmente te vas a poder acoplar a esta nueva etapa, lo que se llama el matrimonio. ¿Por qué muchas parejas fracasan? Porque no le dan pie a este primer paso que es sumamente importante, y es vivir ese duelo, es despedirse de aquello que yo viví en esa etapa de soltería donde yo podía disfrutar de mi espacio, tenía objetivos y metas para mí, tenía espacios para mí, tenía una moda de convivencia para mí, y todo circulaba en mí, ¿ok? Ahora no, ahora las cosas van a cambiar, porque en el plano de la mujer, la mujer entonces, si era una mujer que trabajaba y decide con su pareja tener hijos, ya se sabe que ahí las horas laborales, por ejemplo, se van a reducir, o a lo mejor la mujer decide no seguir laborando, ya no hay esos espacios, esos grandes espacios que eran de compartir, ya hay otras metas específicas, ya viene el cuidado de los hijos, bien el cuidado de la casa, y bueno, muchas cosas. Por supuesto, Lenín. Bueno, queremos invitar a toda la audiencia que entren a nuestra página en delatinos.com para que visiten la edición digital y puedan entonces degustar ese artículo que se llama De la soltería al matrimonio, que ha sido escrito por Lenín Torres, quien es psicoterapeuta, y agradecemos muchísimo por haber estado acá en Delatinos. Cerramos con una pregunta en solo segundos. ¿Crees tú que entonces es necesario vivir junto antes del matrimonio? Sí, es posible. Muy bien, gracias Lenín, será hasta una próxima oportunidad y con esta información vamos a continuar con más aquí en Delatinos.